A todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente más de lo debido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Corazón de tango tengo el cuerpo de J y soy una aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad rendió su alma el diablo y tú y yo brimbando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre, perderme en tus brazos dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre, perderme en tus brazos dulce locura, tú mi droga más dura. Corazón de tango tengo el cuerpo de J y soy una aprendiz de sinvergüenza. En brazos de la soledad rendió su alma el diablo y aquí tú y yo brimbando por un adiós. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre, perderme en tus brazos dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre, perderme en tus brazos dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre, perderme en tus brazos dulce locura, tú mi droga más dura. Vamos a engañarnos y dime mi cielo. Vamos a engañarnos y dime mi cielo.